Muy buenas gente, aquí estamos en otro episodio de la serie de Minecraft técnico más larga. Estamos aquí otra vez en la mina y estuve moviéndome por el mundo ya que no iba a ser todo solo. Y vamos a hacer una de las técnicas, pero más bonitas para poder hacer straight mining. Y lo que hago es poner un cubo de agua, acabar dos bloques hacia abajo, poner uno aquí y hacer esto. Nada, 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 nada y me meto por acá. Normal y corriente y mi personaje queda así, pero parece que estuviera nadando. Entonces lo que hace esto es que en vez de tener que minar dos bloques, que es el doble lento, minas solo uno y tienes este, 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 este y este. Para ver, en cambio con los dos solo tienes este, 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 este y este. Para ver lo que es más posible de que te encuentres un bloque de diamante acá, acá, acá y acá. O que acá, acá, acá y acá. Así que vamos a destricinar. Y acabo de grabar esto. Empezar de grabar solo porque miren, un diamante. Así de sencillo. ¿Para ver cuántas minas es? Una de dos. Ok, creo que solo es de dos. Uno y dos diamantes. Ey, una cueva. Súper sencillo. Y así vas exterminando, consiguiendo diamantes. Y es súper más sencillo que hacerlo picando dos bloques. Y más cuando tengo solamente un pico de hierro. Ahorita les cuento una sorpresa que tengo para el final del video. Ya, ahí me terminé de picar esto. Ah, una sorpresa que tengo para el final del video. Donde les voy a encontrar, a mostrar, donde puse mi casa. Estuve viajando por el mundo un rato. Y encontré el perfecto lugar para poder hacer la casa. Así que vamos a exterminar un poco más. Seguro esto yo lo voy a poner en... En cámara rápida para que sea más llevadero. ¿Dónde está la vaina? Ajá, aquí. Ese es el tema también, sí. O sea, si agarras y encuentras una cueva te puede salir de la vaina. Pero, es igual, o sea, no es tan complicado como agarrar y empezar a exterminar completamente. Vamos a... Así. Vamos a así. Agarramos el cubo. Y estamos. Agarramos el cubo. Y ya. Vamos a empezar. Y el paso es que tienes conchales en serio. Y el paso es que tienes velocidad aumentada. Y eso hace que tengas la mayor precisión posible. Y que bien que me met... Que... Que... Tenías esta vaina así. Voy a poder estar así. ¡De suerte! A ver, ¿qué más les puedo contar? Bueno. Les voy a dar una pista. Para que sea más fácil. Después coloquen en los comentarios que creen que es. Hasta el primer video. Al final del video van a ser que es lo que me encontré. Y... Coño, no te salgas, 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 no te salgas y no te salgas. No se te ocurra salir. Me cago en la mierda. Por un momento pensé que había un bloque de lava. Así. ¡Ey! ¡Tengo un buen finita! ¡Qué miedo! ¡Ah! Ok, se va a caer de partida del cubito de agua, que le acabo de cagar, no se como se me pinches, quito el cubo de agua, se apareció, debería quitarme esto de la mano, no, no lo voy a quitar. ¡Oh, wow, wow! y y y y y y y y y todo bien todo correcto y yo que me alegro ya va en serio una dungeon a este nivel una dungeon a este pinche nivel osea me esta jodiendo primera vez que veo una dungeon a este nivel ay sigue 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 que hay que mierda al menos ya tenemos arco si no esta tan mal si no esta tan mal agarre este oro asi bien frente lo pago no no debería frotar bueno no flotes nunca chicos no flotes nunca altura que? altura 11 se encuentran mas diamantes en la altura 15 pues no en la 14 la 14 es la mejor para miñar asi que agarre bien eh hierro hierro siempre viene wey hierro siempre viene wey hierro siempre viene wey siempre en cualquier ocasión asi conto puede ser un diamante por aqui asi todo free nominado nada a ver por aca Voy a soltar eso por aquí para que se quede un poquito el producto, se me acabaron las entorchas, hey, esto que es, esto que es, esto que es una rabina, a la madre, te lo juro que percibió una rabina, ok, son unos zombies, el esqueleto normal, hey, pelea coño de la madre, colocarnos en el escudo, bueno, bueno, se fue, mueranse putos, no, me muero, 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 corre, 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 vergas, y aquí está la sorpresa, Tenemos la casa en un bioma helado Genial, ¿no? A mí me gusta Si sigues spawneando bichos, pues no importa La idea sería hacer como un recontra megacírculo así Hacer un vértice en el centro O sea, hacer un círculo más pequeño en el centro Un diámetro, no sé, de 4 o 6 o lo mejor así Y hacer un rayo hacia arriba Y en el rayo hacia arriba va a estar nuestro sistema de sorteo Y vamos a colocar cosas alrededor Así que voy a recoger mis cosas y nos veremos en el otro episodio De la serie más larga La serie de survival más larga Hasta luego Creep extra Me encontré unos diamanticos aquí Recogiendo mis cosas Y ya tenemos para la mesa Y para el pico Así que, bueno, ya que estamos Vamos a construirnos el pico así relajadito Ra Y ra Ahora sí, chao, chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.